El tema del corrido de los horneros, oiga, adiós, cuéntale Jorjito, vamos a mandar ese tema y eso dice Fue el año 7, no hay 7, domingo 15 de mayo, murieron 5 valientes en una plaza de gallos Quedando medio palenque, 5 vestidos caballos Pedro, Juan José y Francisco, el otro era que lo vio El rancho del reparito, con la razón apelativo, los 5 eran hermanitos, valientes y decididos El pueblo era el Michoacán, en el rancho del motero Partidas de Apacigán, de Tocay, de Guerrero, del Distrito Federal De Urapan y Pueblo Nuevo Del Pueblo Nuevo acaba, a jugar dos extragueros Dos ordenas contestaron, con gallos y con dinero Todas las peleas ganaron, pero su vida perdieron El padre de los hortelas, un hombre bueno y muy rico Le robaba que no fuera, yo también pobre ancianito Yo pierdo en mano el dinero, por cumplir su compromiso Montaron en sus caballos y las primeras palas Sacra los esperaba, muy seguro de ganarles Y al ver que fue lo contrario, los mataron esa tarde Diez millones de ganadas, dos ordenas a sagreros A la mano les tiraron, porque les tuvieron miedo Veinte cobardes armados, aunque por los sorprendieron Los sagreros espantados, corrieron desfavoridos Y los hermanos les quitaron, que me aunque estuviera mi voz Los caballos les mataron, y así terminó el corrido Ahí está, con la ciudad de 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 la ciudad Y vamos a seguir por acá con más, con más música oiga Para todos ustedes, avanzando el terreno norte Y vamos a mandar, es un tema que dice por ahí Mira, préstalo, oigan, y pues, y esto dice La vida que me voy a, yo ya me quiero disfrutar Y digan lo que me digan, a mí no me va a importar Porque el día que se acabe, ya no me irá jamás La vida que vivo yo, no va a estar conmigo prestará Y el día en que me la quite, no voy a llevarme nada No más un montón de tierra, no me voy a vivir en clavada ¿De qué sirve ese don santo, si estoy dos por igual Si no se acabe el camino, y si no llegue el final Solo una vida tenemos, hay que saberla gozar La vida que vivo yo, no va a estar conmigo prestará Y el día en que me la quite, no voy a llevarme nada No más un montón de tierra, no voy a vivir en clavada ¿De qué sirve ese don santo, si estoy dos por igual? Si no se acabe el camino, y si no llegue el final Solo una vida tenemos, hay que saberla gozar ¿De qué sirve ese don santo, si no llegue el final? ¿De qué sirve ese don santo, si no llegue el final? ¿De qué sirve ese don santo, si no llegue el final? ¿De qué sirve ese don santo, si no llegue el final? Yo soy natal de Morelia, y que abro en el mundo entero En la salva, en la sierra, en cuaresma el extranjero Paseándome con las mueras, para eso quiero el dinero Me dice el negro Carrillo, pero mi nombre es Roberto No se debe otro apellido, perdónme no hace mi cuento Soy un hombre precavido, que recién hasta en el viento Me gustan los vicios cargos y disfrutar de la vida También de paz y de eterno, las mujeres y de vida Y cambio de chica diario, poco retito comida No nací para escritorio, ni para hombre de oficina A mí me gustan remuncios, el jugo y la medicina Me dice el pollo de mocho, cuidado con sus gallinas Yo no presumo de agallas, solamente me defiendo A mí el que me gusta me halla, y no se me arroga el cuero Pregúnteselo en Chihuahua, a la gente de Quintero Y no me asuste el peligro, mi presumo de valiente Traigo un juguetito chino, para que asocien por gente El que se pase de vivo, se lo corra con la muerte Dale pues, ahí a nosotros una pequeñita pausa, regresamos